Gracias por ver el video. En algunos minutos vamos a ver el documental sobre la historia reciente de Checoslovaquia y de la República Checa. Historia de la revolución del Tercio Peu en 10 noviembre de 1989, cuando, después de más de 40 años en poder, cayó el régimen comunista en Checoslovaquia. Hay que destacar que esta película fue rodada por un extranjero, el director americano, que la hace aún más interesante, porque muestra como a nos los checos ven los ojos extranjeros. Sin embargo, lo que es lo más importante es el testimonio con qué rapidez se volvía la historia. Que pasan sólo 20 años en que nace una generación joven, una generación nueva, que perciben la libertad como algo natural, lo que está dado, algo de lo que nadie puede privar. Y especialmente en este aspecto, es muy necesario insustantemente recordar la historia para que se evite la repetición de los errores del pasado. Y eso no se limita sólo a la República Checa, pero tiene la validez universal. También por eso nos hemos encontrado esta tarde, acá, el día cuando recordamos todos los años, desde la muerte de Václat Abel, el personaje principal de la revolución de Terciopelo, y entonces el presidente de Checoslovaquia y de la República Checa. Un hombre para quien la oferta siempre era el valor muy importante. Les deseo que disfruten la película y muchas gracias por su presencia.